Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Ay, yo soy mejor persona, pero no quiero hacerte daño Solo hacerte lo que quiero, mi amor, se fue con los amos Porque yo me lo puse en su espíritu, porque nadie había sentido Y el hielo se quedó vacío, es por la distancia en el olvido Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Todo lo que yo te quería y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Cuando me venga con papina, pedir que te ayude Cuando necesitaba yo cada día tuve Ni te quiero ni te quiero Y bien que me comprenda Que una madre tanto que yo nunca conocía Se acabó Porque yo me lo puse Porque nadie había subido mi piel Se quedó vacía y sola desahuciada en el olvido y después Y él luchó contra la puerta y puse A recuperar un poco lente Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya